Vamos a crear una carrera, una profesión en nivel medio superior para la formación de técnicos en deporte, ya les van a explicar, pero al mismo tiempo van a ser escuelas para atletismo, box y béisbol, que ya han empezado a construirse y ya van a comenzar a funcionar en distintas partes del país. Se trata de que los jóvenes que terminan la secundaria puedan optar por esta carrera técnica dedicada al deporte y también practicar el deporte que les gusta. Y en tres años pueden salir como muy buenos deportistas, pueden avanzar en el deporte y también terminar su carrera, para que si en el tiempo que están estudiando y practicando el deporte no rinden por alguna razón, como suele pasar, pues que no se queden sin la posibilidad de seguir en el ámbito deportivo, como entrenadores, con cualquier otra especialidad.